Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a la Ruta de la Garnacha, yo soy Lalo Villar y el día de hoy, muchachos, vengan, 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 va a haber recorrido de tianguis en Centro Médico, vénganse, acompáñenme. Justo enfrente de Centro Médico del siglo XXI, a la salida del metro justo Centro Médico, es donde sobre Avenida Cuauhtémoc se pone este tianguis solamente de viernes a domingo y aquí vamos a ver qué encontramos porque dicen que hay muy buena comida. Todo el tianguis empieza desde una calle antes del eje Baja California hasta aquí, pabellón Cuauhtémoc, está sobre la avenida Cuauhtémoc, justo como les decía, al lado del Seguro Social del Centro Médico Nacional siglo XXI. Y algo que me ha sorprendido bastante es que hay mucha paquita, o sea, venden ropa pero mucha, mucha paca y por otro lado hay un montón de puestos de uñas, es un exitazo las uñas, está cañón. Oigan, vamos a empezar la comedera con unas dino quesadillas que me llamaron muchísimo la atención. Las dino quesadillas nacieron en Saltillo, Coahuila, entonces me da curiosidad saber, bueno, cómo las hacen, cómo les surgió la idea acá en la Ciudad de México y pues empezar con la quesadilla siempre es bueno, siempre. ¿Cuántas figuras tiene? Tenemos más o menos 12 figuras diferentes. 12 figuras diferentes, ajá. Podemos empezar con los más básicos que serían el T-Rex, el Anquilosaurio, el Espinosaurio, el Triceratops, el Alosaurio. ¿Y cómo le hacen la figura de la quesadilla? Con las manos y los jueves con los pies. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y hoy qué día es? Hoy es viernes, hoy te salvaste. Oh, bien, bien. Qué buena onda porque ya tienen mucho tiempo parados. Sí. Sí. De hecho, sí. Voy a empezar con el más pedido de todo el público aquí, el cual sería el Triceratops. ¿Y todo el tiempo, o sea, todas las figuras lo hacen con las manos? Sí. ¡Órale! Son manualidades. Muchos clientes aquí dicen que es arte y yo agradezco bastante que aprecien este trabajo. ¿Para ti qué crees que sea? ¿Es arte o qué es? Para mí yo creo que sí es arte, pero más que eso, yo literalmente yo sí amo mi trabajo. ¿Y de qué tienen las quesadillas? Dino queso, dino chicharrón, dino chicharrón con queso, dino suadero, dino tinga, dino pastor, campechano. ¿Cuál es el que más se te vende? Todos me piden de queso, pero a mi criterio el más rico de todos es el de pastor. Esa es la más difícil. ¿Esa de qué es? Esa es la más difícil. ¿Tú qué crees que sea? ¿De qué tiene forma ahorita? Híjole, la verdad, de delfín. No, es muy famoso este dinosaurio. Salió más recientemente en Jurassic World. Órale, es el famosísimo megadolodón. No. Parecido. ¿Pyrex? No. Es el, híjole, no sé, me doy, diría Kiko. El puerfo spin. No, ahí está. ¿De qué tiene forma, amigo? ¿De qué tiene forma, Andrés? ¿Tú qué sabes? ¿Qué saben? Todo tipo de cocodrilo. ¿Cómo crees, dino amigo? El dino amigo. Sí, yo aquí todos los saludo como, ¿qué pasó, dino amigos? ¿Cuántas dinoquestellas van a querer? Eso. ¿Y por qué tan dino poquitas hacen? Sí. Bueno, ¿quién tiene hambre? Oye, ¿cuánto vale cada dino quesadilla? 25 dino pesos. ¿Y por qué tan dino cara? No, ¿qué pasó? Y es el famoso mosasaurio. Mosasaurio. Órale, qué chido. Oye, o sea, las hacen a mano y es maíz azul. Es más azul. Más azul y las están enfriando al momento. Sí. Órale, qué chido, qué buen trabajo. Oye, ¿y cómo empezó la idea de poner las dino quesadillas? Por necesidad económica. Está muy curioso. Yo realmente, este, la idea no es mía. Le doy documentemente los créditos a su creador. En el norte nos encontramos. Saltillo. En Saltillo. Y, este, yo, surgió porque realmente yo necesitaba dinero. Estoy estudiando toda la universidad. Entonces, este, yo dije, va, lo voy a intentar. Lo intenté. No me salió. Dije, ok, ya aguanto una semana sin comer. No aguanté. Entonces, dije, va, me rifo otra vez. Lo intenté y empecé haciendo justamente estos dos. Por eso son los dos dinosaurios que tenemos aquí. El cuello largo y el T-Rex. ¿Y qué salsas tienes para esas dino quesadillas? Tenemos la especial de dino mango habanero. Y tenemos la segunda top, que sería la de Jamaica habanero. En este caso es para los que les gustan más las salsas dulces menos picantes. La de Jamaica habanero. Y la picante dulce de dino mango habanero. Chido. Oigan, vean nada más qué bonita es la dino quesadilla. Tenemos desde la más difícil hasta la más fácil de hacer. Este que es el Triceratops y el Mosasaurios. La pedí una de queso y una de chicharrón. Vean nada más, vamos a ver, vamos a abrirla, a ver qué tal. Vean nada más. Bien. Ya me meto el queso en mi canario. Oye, ¿y por qué decidiste estas salsas a una más normal de quesadilla? Porque es muy curioso esa historia. Creo que hacer dino quesadillas es como hacer la evolución de la quesadilla convencional. La evolución de la quesadilla convencional. Entonces yo decidí meter salsas más especiales. En este caso la de mango habanero y jamarca habanero. Vean, eso es de chicharrón, chicharrón prensado, ¿verdad? Sí, chicharrón prensado. Ya se estaban yendo, ¿eh? Porque van a ir a la fiesta, Scott. Pero los alcanzamos, alcanzamos a llegar porque ya andaban ya despidiendo las caguamas. Ya andaban llamándole al dealer. No, no, carnal, ya sabes dónde. Pero miren, alcanzamos una buena dino quesadilla. Oigan, y por cierto, también aquí al ladito, mi compa Scott tiene unos dino chocolates, ¿eh? Así es. ¿Cómo son esos dino chocolates? O sea, además de la forma. Son cuatro diferentes figuras. También esta tiene figura. Es chocolate turín. No nos promociona turín. Esperemos que después de esto lo hagan. ¿Ustedes los hacen? Sí, nosotros los hacemos también. Ah, también los hacen. Sí, también los hacen. Qué chido. Todos los hacemos nosotros acá. ¿Y cuánto valen? Diez dino pesos cada uno. Diez dino pesos. Después te voy a llevar uno. Va. Dino va. Dino va. Dino va. ¿De a qué horas a qué horas están aquí? Estamos aquí desde las diez y media de la dino mañana hasta las dino siete de la noche. Más o menos, si no es que nos vamos antes porque ya se nos dino acabó todo. De dino jueves a dino domingo. ¿Y cuánto vale cada dino quesadilla? Veinticinco dino pesos. ¿Cuánto más viejo? Cuídense mucho. ¿Y la dino foto? La dino foto, vénganse a la dino foto. Yo creo que lo que hay que valorar un montón es la creatividad para hacer las dino quesadillas. Ese punto yo creo que está bien chido. Yo creo que a un niño se la das y vas a estar bien contento de echarse una buena quesadilla. Quiero tener una reconciliación con una linda chiquilla que me entregó todo su amor. Oigan, vean nomás el tamaño del puesto, ¿eh? ¡A la madre! ¿Qué venderán aquí? Ah, es barbacoa San Miguel Norma. Vean nomás, está enorme. Y vean nomás, aquí están preparando absolutamente todo. Uy, hay flanapolitano ya con eso. Me tienen ganado su montón de aguas frescas. Un tequito de barbacoa. Yo te conozco. De costillita, por favor. Aprovecho, caballero. Gracias. Adelante, bienvenido. ¿Tú qué haces aquí? Ah, hijo. No, pues tú quédate aquí. Pues yo vine a desayunar. ¿Cómo lo ven? Pues ahorita voy a ir para tu casa. Ay, no ibas a ir a... no me ibas a invitar ni nada. Es que dije voy a desayunar porque a lo mejor no se ha levantado. Ay, que a todo dar, véanlo nada más. Bueno, pero siéntate, pues digo. Oye, manico. Ya que llegaste, ya que llegaste. ¿Qué te pediste? Un taquito de barbacoa, mira, y un consomecito. ¡Ulala! Y lo voy a preparar, voy a ver qué. ¿Tú crees, Zapa, que hay mejor desayuno que una barbacoa? Es que depende de gustos. Ahora sí que los desayunos dependen de gustos. Hay quien allá se fue de noche de parra y pues amaneció un poco más del estómago. Entonces como que ya te da vueltas y ya te hace falta como un caldito para que te asiente, ¿no? Y un taquito de barbacoa. Eso. Para que amarre bonito, ¿no? Exactamente. Pero te digo, hay diferentes gustos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a pedir lo mismo, yo creo. Bueno, pues ya vas, órale. Tortillita azul, papá. Bien preparado, cebolla, cilantro, salsita roja. El taco está muy bueno, mira. Sí, está bien. Yo creo que conozco a gente muy conocedora de barbacolleras y mi papá es uno de ellos. ¿Qué te pareció? La salsita esa, no sé de qué sea, le da buen sabor a la carne. Y miren, si quieren saber si la tortilla azul es original, le pasan su limón y aquí vamos a saber si cambia de color. Es que es azul original, si no cambia es que no es azul. Vamos a esperar unos minutitos. Miren, lo que es, ¿eh? No cambió, no cambió. La honestidad ante todos aquí en la Ruta de la Garnacha, muchachos. Ese tipo de cosas, la verdad es que a veces no es tan común, pero sí pasa. Lo que sucede es que el maíz azul es más caro, pero pues pintadito azul se ve muy bonito. Entonces, para reducir costos, lo que hace o lo que hacen algunas personas es pintar la masa para que tenga este color. Pero no es completamente de maíz azul. Lo que es, ¿no? Lo que es, Garnacheros. Oye, ¿cómo se llama el lugar? Barbacoa San Miguel, amigo. ¿San Miguel? ¿Y por qué dice Norma? Norma. Norma es la creadora de todo esto. El sazón del pueblo, más que nada. ¿De qué pueblo son? Santiago de Tranquistenco, está la Marquesa Bajando, San Miguel Almaya se llama el pueblo. ¿Vienen nada más a este tianguis? Viernes, sábados y domingos estamos a la orden. ¿Desde hace cuántos años? Ya son 10 años que tenemos en la carrera. ¿Y qué es lo que venden? Tenemos de todo un poquito, te voy a ofrecer. Tenemos tlacoyos, quesadillas, la especialidad es la barbacoa, cecina natural, adobada, longaniza, bistec, sopes, guaraches, panza, birria, pozole, carnitas. De todo lo que tenemos variedad. Oye, ¿y de qué horas a qué horas se ponen aquí? Estamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde el servicio a la hora que vuelce el caballero. ¿Cuánto vale el taquito, el consomé? Taco suave, barbacoa, cecina y carnitas 25. Ya de ahí va subiendo los precios, por decir un guarache 135. ¿Tlacoyito? 30 pesitos. Consomé 25. Igual, tenemos aguas de al litro 37 y 25 el medio litro. Sabores tenemos jamaica, horchata, naranja, limón, guayaba, fresa, mango, maracuyá, bugambilia y tuna. Los esperamos aquí en barbacoa San Miguel de viernes a domingo, de 8 a 6 de la tarde. Bugambilia, ¿eh? ¿Cuándo habías tomado un agua de bugambilia hermano? Nunca. No, de bugambilia. Y ahí tenemos flores, de amable. Ahí tenemos un montón, ¿eh? Imagínense ya en Michoacán la vez agrandosa. ¿Cuántas aguas hubiera tomado diario? No, fíjate. Yo, más bien como colorcito de pitaya. Ándale, ándale. Colorcito de pitaya. Pero le pruebas. No. Gracias, con permiso. Gracias, gracias. Oigan, yo de la barbacoa les recomiendo mucho el taquito. Pídanlo de espaldilla. Me gustó mucho más el taco que el consomé. ¿Tú qué crees, papá? Igualmente el taco de espaldilla. Porque yo pedí uno de costilla y estaba muy seca, la verdad. Y como que le faltaba sal. Sí, a mí espaldilla me pareció buen taco. El consomé, la verdad, más o menos. Bueno, ahí sí me quedaron a deber, ¿eh? Yo soy franco. En el consomé sí me quedaron a deber. El agüita bastante rica. Y la de bugambilia, qué chula. Uy, no, 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 fíjate. Esa también estuvo buena. A ver, cuando se hacen un pulquito de bugambilia. No, man, es como pulquito de bugambilia. Sí, sabría sabroso. Oye, ¿alguna vez has probado tú unas banderillas coreanas, Kokui? No, hijo. Ni se te existen. ¿A poco se existen? Sí, mira, banderillas coreanas. De panko, ramen, papa, ghetto, fleming hot. Yo cuando pasé parecía que era un cóctel de frutas. Ah, ¿sí? Se me hizo así por el chilito que tiene encima. Pues son banderillas. ¿Quieres probar una? Pues la probamos. ¿Cómo le ganamos? Si me gustan, aquí tienen un menú para que vean todos nuestros productos. Ah, muy bien. Oye, ¿cuál es la que más se vende? Tenemos el ramo de banderillas coreanas. Ajá. Que son todos los sabores de banderilla coreana en bolitas. Ay, ve. Papas y sabores exclusivos. Sí, órale. De hecho, somos los primeros que inventamos esto. Ah, inventores, órale. No, no, está bueno. Existimos. Eso es bueno. También tenemos, por ejemplo, las banderillas kokiri. Iguales rellenos salchicha con queso, la receta de masa coreana y empanizada de papa, con cheto fleming hot o ramen con cheto fleming hot. Yo estaba pensando que era piña. Pues para que veas que no. Piña con chilito, se sabe estar buena. También tenemos los salchipulpos coreanos. Ajá. Todo nuestro negocio está enfocado con temática de gatos porque, pues, mi mamá me inculcó desde muy chiquita el amor hacia estos animalitos. Y justamente el gato que está aquí se llama Gedli. Era un gato negro con colmillos de fuera que parecía una mini pantera. Mi mamá lo encontró con cinco gatitos bebés afuera de una iglesia y el único que sobrevivió fue Gedli. Un gato encontrado enfrente de la iglesia. Era un gatito muy especial, les juro que mi mamá cuenta que hasta iba al baño con él. O sea, el gatito aprendió a hacer en la casa, el gatito se sentaba a comer con ella. Y fue un gatito que marcó mucho a mi mamá porque tuvo una niñez complicada y el gatito siempre estuvo ahí. Y entonces a mí desde niña mi mamá me decía, es que los gatos, es que los gatos. Y a mí ya me tocó coquiri. Exactamente es la banderilla coquiri en honor a mi coquiri. Y era un gatito tan especial también. Se asomaba a la puerta y saludaba a los vecinos como que se les quedaba viendo. Los vecinos preguntaban por él para presentarle a sus gatos. O sea, este gatito nos regaló mil anécdotas también. Pues de ahí también yo le quise rendir homenaje a mi intento. Yo me acuerdo de él y siento feo, ya tiene un poquito de años. Que se me fue mi crimp, pero pues se lo quiero mucho todavía. Y yo creo que se lo contaba, iba a ayudar. No, tranquila, tranquila. Veas a mi papá también. ¿Qué pasó? Dame, dame, tranquilo. Es que fue el primer gatito que me tocó dejar ir. Yo no quería que me tocara a mí, pero solamente a mi mamá y yo podíamos ir. Porque ya el veterinario dijo, es que es más cruel dejarlo. Justamente yo quería encontrarme a alguien que entendiera el amor por los gatos que yo tengo. Junto con mi mamá y encontré a él que juntos queríamos crear algo. Y creamos las banderillas coreanas. Pero yo le dije, quiero algo que en un futuro me dé para poder seguir adoptando más gatitos. Mi condición fue, va, pero conforme lo vayamos creciendo, quiero que todo sea en torno a los gatos. Y él me dijo, va. ¡Qué buena onda! ¡Ay! ¡Una suerte! La verdad es que... Lo siento mucho. Sí, se siente muy hijo de perder una mascota, la verdad. Eso sí es algo que duele mucho. Y pues ya de ahí le pusimos Gerdli porque gracias a Gerdli mi mamá me inculcó todo esto. También todas las salsas, ahí no tienen los nombres, pero son gatitos que igual hemos adoptado. La Katsu Pesco Kiri. La Queso es Kira, igual una gatita negra. La Mayonesa es Katze, igual una gatita que apenas se nos acaba de ir. La Maracuya es una gatita que le llamamos Chinchulina. Que igual todas han sido adoptadas, pero allá le llamamos Chinchulina porque era bien traviesa. ¡Qué buena onda! Pues ya, esa es la historia del por qué Gerdli y Coquiri. Aquí tenemos a la mamá. También tenemos a la mamá aquí. Cuénteme, ¿cuánto trabajo al acostado? Es como mamá también en el aspecto de que mi hija ya terminó la carrera de psicología. Y como mamá es difícil que lleguen y te digan, mamá, termina la carrera. Pero no me quiero dedicar a ello, no me gustó. Apóyame, quiero emprender, quiero poner un negocio. Y vas a poner, no sé. Y yo así como mamá digo, bueno hija, ya terminaste una carrera. ¿Cómo no vas a dedicarte a ejercerla? No, mamá, no me gustó. Quería terminar la carrera por ti, por el apoyo que me dieron mis papás. Ahí está mi esposo, pero nada más. Yo como mamá siempre les dije, ustedes dedíquense a lo que se quieran dedicar. Mientras no le hagan daño a nadie, hagan lo que quieran, esté o no esté yo de acuerdo. Y yo recuerdo que le dije, no estoy de acuerdo, pero te voy a apoyar. ¡Eso! Oye, ahora sí cuéntanos cómo son las banderillas. Pues el relleno es de salchicha con queso, puede ser de pura salchicha o puro queso. La receta de masa es coreana y lo que cambia son los empanizados. Tenemos las banderillas coreanas clásicas de papa, ramen, panko y cheto fleming hot. También tenemos las banderillas kokiri, que es este papa más cheto fleming hot, justamente como la que está aquí. O también tenemos la banderilla kokiri de ramen, que es ahora ramen con chetos fleming hot. También contamos con salchipulpos coreanos, que es igual papa, salchipulpos, pero arriba de la estructura del salchipulpo tiene salchicha con queso y va envuelto en la receta de masa coreana y empanizada de panko. Oye, ¿cómo se te ocurrió poner unas banderillas coreanas? La idea realmente de las banderillas coreanas es de mi novio, estudié alimentos. Y un día me dijo, hay que vender banderillas coreanas. Estábamos en busca de qué emprender juntos y pues salió la idea. Y yo le dije que estaba bien, pero que había que poner algo más nuestro, que solamente fuera algo de que solamente en banderillas coreanas getli lo encuentras. Y entonces se nos ocurrió el cono de mini banderillas coreanas. Le pusimos ramo porque la gente empezó a decir que parecía más un ramo. E incluye todos los sabores de banderilla coreana en bolitas, papas y sabores exclusivos. Oye, ¿cuánto van las banderillas? Las clásicas, la de papa y cheto flemincote en 50, ramen y panko en 45. ¿Y el ramo? El ramo tengo el cono chico en 70 y el grande en 90. Estamos sábados y domingos de 12 a 6 y media. Al parecer no lo había probado porque ni contesta. No, ni puedo contestar. No puede ni contestar. ¿Por qué cómo le voy a morder a eso? Así, mira. Pues yo no las había comido nunca, la verdad. Y pues no te puedo decir, no puedo definir el sabor porque se junta todo en un solo sabor. No es queso, el chilito que tiene encima y los flamen, también incluso se llaman. Le da muy buen sabor. Oigan, se pusieron muy de moda estas banderillas coreanas hace algún tiempo en México. Y vean, aquí le pusimos el toquecito mexicano con estas papitas, con el plen mihody y toda la cosa. Estas yo las probé allá en Japón. Obviamente aquí van a salir mejores porque los mexicanos somos ingenios. Sí, sí, sí. ¿Qué no inventamos? ¿Qué no? ¿Y si no? ¿Y si no? Si no está inventado, lo hacemos. Lo volvemos a volver a hacer. Exacto. Vean nomás. Creo que te va a gustar más esta, ¿eh? Las papitas. Vámonos. Ay, güey, ya me he quedado muy caliente. Si quieres, quémame. Yo qué sabía. Tranquilo, güey. Tranquilo, tranquilo. Pues tú ya, hermano, respira. No, si estoy respirando. Bueno. ¿Cuál te gustó más? Pues mira. A ver, yo no he probado esta. No, ni me falta esta. ¿Cuál te gustó más, pues? No, a mí me gustó aquella. Me gusta más esa. No tiene más sabor esa. Ella tiene puro queso. Y la otra tiene salchicha. No, esa me gusta más. ¿Sí? No me gustó con salchicha. No, me gustó más esa. Aunque aquí está, mira. A ver, dale pues a esa. Igual, tienes muchas ganas. Ya de que así solita está buena. Pero como que le hace falta el chilito. ¿Sí, verdad? Sí, le hace falta el chilito. Este plenijú que le pusieron le da muy buen sabor. Así está buena. Muy buen sabor. Oigan, la verdad es que las banderillas gurianas te puede o no gustar. Es un gran antojito. Está muy rico. Y sobre todo la historia, ¿no? De trabajo, de compromiso. Qué chido. Muchas felicidades. Ojalá les vaya muy bien en el negocio. Que eso es lo importante. Vean a mi papá. Se quedó sin palabras y hasta llorando. Porque le cayó el Willy. El Willy te atablaron a tu corazón. Ya ni quiere hablar mi papá, por eso véanlo. Mejor ya le dejamos aquí. Ahí le dejamos. Ya, están buenas las banderillas. Están muy buenas. No, están muy buenas. Oye, pa, ¿ya viste esas conchas tricolores? Ahorita que estamos en septiembre, ¿se te antojan? Se me ven antojables. ¿Tendrán buen sabor? ¿Cuánto vale, señorita? 20 pesos para ustedes. Mire, 20 pesos. A ver, señora, denme esta. Esta que está aquí. Esta. Esa, mene. Esta con todos los colores de la bandera. Viva México y viva mi café con una concha. Viva López Obrador. Eso. Vean nomás qué bonita concha tricolor. Verde, blanco y rojo. Vean nomás. Oye, ¿te das cuenta cuántos lugares de uñas hay, pa? Sí, mi hijo. Bastantes. Sí, es. Está volviendo muy de moda que en los tianguis también estén poniendo uñas y arreglando las cejas y las pestañas y todo, ¿eh? Pero también es una fuente de trabajo, hijo. Eso es lo bonito. De que las personas acuden con ellos y pues ya hay dinerito para llevar a la casa, ¿no? Exactamente. Oye, y también ya te diste cuenta que en ese tianguis hay mucha ropa de segunda, bolsa, zapatos y todo, ¿eh? Antes no se veía esto. Antes el que tenía su ropa, pues la tiraban prácticamente a la basura. Ahora ya se ha visto que no. Hay gente que dona esa ropa para que la gente la venga a vender, aunque sea bajo precio. O sea, le dan una segunda, ¿cómo se le llama? Una segunda usada. Exacto, y no se genera tanta vacura. Exactamente. Don Sibari, ¿qué te parece? ¿Una chapata o un baguette? Don Sibari, ¿de dónde viene este señor? ¿De dónde viene este señor? Tiene la palabra Sibarita. ¿De Sibarita? Sibarita, pero me quedo cero. Sibarita es una palabra, bueno, tiene la palabra Sibari que comete lo mejor, no por el de quinto, en calidad de... Ah, no, no, pues así ya más explicado. Ya bien entendido. La especialidad de Don Sibari son los combos. Por ejemplo, ahorita el cuarto de baguette, le ponemos pasta o ensalada, este helado de la casa, que es de limón con hierbabuena, que es medio litro por 120, y tenemos más de 15 combinaciones a elegir. La de la casa es la Sibarita. Lleva jamón serrano, salami, chorizo, gruyere, oda y provolón. Esa es la que les recomiendo, que es la más completa, pero todas están muy buenas. Y si no quieres baguette ni chapata, también te puedo ofrecer una ensalada, que trae fruta, verdura, pasta, y tú puedes escoger tus proteínas. ¿Qué te antoja? ¿Baguet o chapata o ensalada? O un combo, ya trae, puedes escoger pasta o ensalada o combinado. Pues es la que nos recomiendo, que es de la primera. Una Sibari. Una Sibari, ¿se baguette o en chapata? ¿En baguette o en chapata? La chapata es de masa madre, tengo semillas, ajo, natural y parmesano. Y de baguette es reposada, es un poco más crujiente, es natural. En baguette, por favor, a ver si no se le cae la dentadura a mi papá. ¿No lo vaya a dejar ahí? Pues sí ha pasado, ¿eh? Ustedes creen que los dejan a mi papá, es mentira, pero sí ha pasado. Sí, sí, sí. Sí ha pasado. Por eso preguntan. Por eso. Voy a hacer las demás. Ahí está, bepa. Esta es la media en combo, ¿eh? Muy bien. ¿Tú crees que es para dos o para una persona? Yo aquí sería para dos. Yo también creo que para dos. Mira, tiene su ensalada, tiene la baguette en un cuartito. Yo creo que está perfecto así para dos personas. ¿Qué te parece si probamos el sabor? Ábrale. Y ahí sabrás. Vas, papá. Nada más porque todavía tengo en sí, se me aterró la placa, si no, sí la tiro. Todo eso acompañado de un té de limón con hierbabuena. Yo creo que son más, si no, yo me tomo el klericot mejor. No, tú tomas el té. Yo el klericot. Pero las baguettes siempre van con klericot. En algunos de los que hemos ido, no las sirven con klericot. Ah, ¿quieres klericot? Ábrale. Muy rico. Si no se le ha salido la dentorra de mi papá, es que el pan no sea tan crujiente. No. ¿No? Le faltó, está como curriocito. ¿Cómo qué? Curriocito, o sea, muy como... Como dejas en una cosa que se hace como blandita. Llevamos aproximadamente 10 años venimos. Nosotros somos productores de quesos. Todos son la idea de productos estilo europeos a sabor mexicano. De ahí, al ver que no hay tanto movimiento de quesos, decidimos empezar que el mexicano come todo con pan. Empezamos a hacer las baguettes. Nosotros somos Don Cibaris. Estamos a un costado de pabellón Cautemo, que en el parque de Velarde. De 12 y media a 9 de la noche. Viernes, sábado y domingo nos encuentran. Tenemos cuatro opciones. Un cuarto de baguette solo cuesta 90 pesos. Si tú ya lo quieres complementar, 120, te agrego pasta o ensalada y té helado. Cada región tiene sus cosas sabrosas y esas cosas tienen su aroma y color. Estos son unos montaditos, son cuatro montaditos de mascarpone, con miel, nuez, fresa y, bueno, arándanos, blueberry y arándanos secos. Tu postrecito, ¿cómo ves? Me parece bien. Sí, se ve. Sí, es el postre de la casa. Todo el mundo viene por un... Después de comer, se tiene que comer un montadito o una orden de montadito de mascarpone con miel. Perfecto, pues céntrale, padre. Es una nata italiana. Es una nata... Es italiana porque sí es mascarpone original. Que lo llaman aquí queso, pero es como nuestra nata mexicana. Pero es un poco más cremosa, no contiene sal, no contiene azúcar. Lo que le da el sabor es con lo que lo combines. Pues provechito, pa. Provechito. Vamos a ver esta que sabe. Bien. Mi papá nada más porque sus... Ahora sí que su... Mi maquinaria. Su maquinaria ya no está funcionando tan bien, pero qué interesado de dulce. Está bien, rica, ¿eh? Está bien. Gracias, con permiso. A ver, te ayudo. Ahora sí traemos y tacate, ¿eh? ¿Le vas a llevar a mi mamá o qué? Sí, mira. Vámonos, riquis. Ahora sí nos podemos decir que no llevo mi y tacate. Para el camino. ¿Para el camino? Sí, para cuando llegue y se lo voy a dar a la negrita, o sea, a tu mamá. La verdad es que las baguettes están buenas. Eso sí, si no traen buena maquinera con mi papá, la verdad es que les va a costar mucho trabajo. Pero así es la baguette. Así simplemente la baguette. Yo no digo nada. Esto es como el pan de Guadalajara. Ya ves que es más... El virote. Más diecesito. Y igual eso. Lo único que quizás sí me quedó de ver es un poquito el clericot. Pero de ahí en fuera la baguette, la ensalada, el postre, está bien bueno. Pues esto es un poquito de lo que pueden encontrar aquí en ese tianguis de Centro Médico. Recuerden, solamente es viernes, sábado y domingo. La verdad es que hay un montón de cosas, pero nosotros quisimos llevarle algo distinto, ¿va, pa? Sí, y para que los seguidores vean algo distinto y cuando vengan aquí tengan la oportunidad de probar todo lo que se encuentre aquí. Además de que hay un montón de comida. Pero si quieren parte 2, ponganlo en los comentarios y nos rifamos. Nada más que ya el tanque ya se vea llenado. Mi papá, no solamente el tanque se vea llenado, sino que ya quiere desahogar ese tanque. Así es. Dádico, pues es que tanta comida. Digo, cualquiera lo haría. Correcto. Pues cuídense mucho. Yo soy Alobillar. Aquí está mi papá, Dota Álvaro. Recuerden que si de algo tenemos que sentirnos orgullosos es de nuestra gasonomía. Y aquí en la ruta de la garnacha siempre lo estamos. Pero para tu mamá, mira, le llevamos probadita. Eso sí. Porque nunca se olvida, o sea, nunca te olvidas de tu mamá de llevarle algo para que pruebe lo que comes. Pero recuerda, agárralo tú porque qué. Porque si no me lo llevo yo, Mayito se lo come. Exactamente, exactamente. Llega Mayito y nomás la bolsa. Pues no se vale, no se vale. Así no. Pues como dice Lalito, perdóname nutriólogo por esta vida gorda. Perdónanos. Perdónanos, señor. Córrele, pa. Ahí viene Mario por la ciudad. Córrele, córrele, córrele. Normalmente, garnachero, cuando yo visito un lugar y hago un video sobre ese lugar, siempre dejo este sticker. Así tú ya puedes saber dónde hay video y qué lugar ya visitó la ruta de la garnacha. Pero ahora, si tú quieres saber cuáles son los mejores lugares que yo he visitado por experiencia, por costo, por atención, por comida sobre todo, les vamos a entregar lo que denominamos la estrella Michelin garnachera. La del barrio. Si tú encuentras este reconocimiento es porque es garantía de la ruta de la garnacha.